¿Cuáles fueron tus mayores dificultades al emprender? Pues más que nada buscar la recicladora, porque no todas las recicladoras me favorecían para el proyecto, más que nada. Tenía que ver los precios, también la logística, que fue lo que más se me distinto, porque tenía que tener un plan de acción primero, para después llevarlo a cabo. ¿Cuánto tiempo tardó en lograr su objetivo? Tardé cuatro meses, inicié en abril y acabo de terminar ahorita en julio, digo en agosto. ¿Desde hace cuánto tenías pensado venir? Pues el proyecto lo vi en la ciudad de Mestitla, fui a un campamento y ahí me presentaron el proyecto y se me hizo muy padre, así que decidí replicarlo para que tuviera mayor impacto social. ¿Se considera una persona creativa? Yo digo que sí, porque para tener un proyecto de ti mismo y atacarlo tienes que resolver algunos problemas o inconvenientes que se van a ir presentando y si no tienes la creatividad para poder resolverlos, no, es más difícil resolverlo. ¿Tienes algún ídolo o alguna persona que te inspire a hacer eso? La verdad es que no. ¿No? ¿Qué les recomendarías a alguien que quiera emprender? Pues ponga pilas porque el emprender viene desde mi corazón, yo así lo siento y si no tienes la dedicación ni esas ganas de hacerlo, no vas a poder lograr tu objetivo, por ejemplo. Pero es mucho trabajo, por eso tienes que saber que es algo que en verdad no sabes para poder hacerlo. ¿En algún momento lo pensaste en realidad? Sí, dos o tres veces cuando me empecé a dar cuenta del estrés que era encontrar una escuela a la cual iba a dar los útiles escolares, el tener tanto material reciclable en mi casa, mi mamá se enojaba mucho conmigo, me decía que era mucha basura, mi casa literalmente estaba con el pineta del libro, el que me estuviera llevando y todo, mi mamá me lo reprochaba mucho y pues en esos momentos era cuando decía en verdad vale la pena, pero como recibí la pregunta anterior para poder emprender, yo me di cuenta que eso es algo que en verdad quiero hacer, es una oficina en mí o personal, así que por eso no me rendí, vaya, porque tenía ese compromiso conmigo misma y con la sociedad para hacerlo. ¿Tienes proyectos planeados para el futuro? Sí. ¿Los tienes proyectos para el futuro? Sí, tengo proyectos para el futuro, pero todavía no los tengo bien aterrizados. Bueno, ¿nos podías hablar un poco de tu proyecto actual? Mi proyecto actual, yo recolecto tanto papel, como cartón, como plástico, libretas o archivos si ustedes ya tengan ahí tirados en su casa, yo los recolecto, los llevo a la recicladora y la recicladora te da cierta cantidad de dinero por kilogramos. Ejemplo, una vez llevé 50 kilos de cartón y me dieron como 15 pesos porque está 2 pesos el kilo más barato. Así que con ese dinero, la recicladora me dio, yo fui juntando y juntando y juntando para comprar útiles escolares para niños de escasos recursos que no tienen la facilidad que hagan. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias por estar aquí. De nada.